Y por esta calle vive la que a mí me abandonó Y por esta calle vive la que a mí me abandonó Tu mamá tuvo la culpa, pues mi tía la desalbó Y por esta calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues mi tía la desalbó Llega a llorar y pasar Otro día por la mañana Yo te quiero Que ella aguantaba Te agachaba y sonríe Te apretaría que le Frujaba yo Mentira, yo no le ruego Que en mi tiempo ya te agachaba Y ella llora Otro día por la mañana Y yo te quiero Te agachaba y sonríe Me daría que le Te agachaba y sonríe Que en mi tiempo ya te agachaba Y yo te quiero Que en mi tiempo ya te agachaba Y yo te quiero Y ella lloraba Otro día por la mañana De un día y el sol Y ella guardaba Y agachaba y por reír Y apretaría que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego Y este tiempo ya se acabó El perro negro muchachos Ahí va, el perro negro Eso ¿Cómo se la están pasando? Más o menos Salimos ayer Salimos de California Algunos salieron de Chicago Este otro salió de Guanajuato Y llegamos Salimos de Fresno, California Duramos 24 horas para llegar aquí Y este Al llegar Este Nos han dado un recibimiento Increíble Este La gente es muy Les puedo decir que tienen un corazónzote Increíble Les van a dedicar esta canción Esto Que va así Muchachos Esto va así Dale Otra vez Otra vez Échame el perro ¿No tienes gatos fuera ahí? ¿No tienes gatos fuera ahí? Es duro O Ameridota Al otro lado del puente A ver todos juntos Aeeeee Bueno A organized Amarlo de la piedad Michoacán Y al otro lado del puente de la piedad Michoacán Mi viaje Alberto el valiente nacido en Apatical Siempre con un perro negro que era su noble guardia Quería vivir con la luz de las dos días de... Música Y allí quedaron los cuerpos Luchillando para llorar Por todas las flores van brindan Como para hacer un altar Y la llevo hasta una tumba Y el patio municipal Y allí estaba echando un perro sin comer y quiso mí Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Y así murió el perro negro Y aquel mentor de guardias Que quiso mucho a que perdón Y de un muerte A Don Julián Música 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 Música